¿Qué es lo que nos puede decir respecto del resultado del día de ayer? Bueno, lo primero que hay que decir es que se consolida un nuevo partido político. Uno podía pensar que Cambiemos era una coalición electoral, en el 2015 quizás lo haya sido. A partir del resultado de ayer queda clarísimo que se ha constituido una nueva fuerza política con trascendencia nacional, con estructura propia, con identidad propia, con un proyecto propio con una estética propia, más allá de que uno coincida o no con nada de esas cosas. Y el hecho objetivo es que hay una nueva fuerza política que se llama Cambiemos. La lidera el presidente Macri y tiene una programación electoral muy significativa porque es la primera vez desde el 85 hasta ahora que el oficialismo gana en los cinco grandes distritos. Ha superado los 40 puntos, 42 puntos, lo cual pensando en la reelección del 2019 es un factor importante. Este es el primer punto. El segundo punto es que en realidad el apoyo electoral es 42%, el apoyo social no, el apoyo social es menos porque votó el 80% del padrón aproximadamente redondeando y de ese 80% Cambiemos obtuvo digamos el 40, eso es 32%. Quiere decir que el 32% de los adultos mayores de 16 años de la Argentina apoyan este gobierno, este plan y este presidente, el 32%. El otro 68% no. No quiero decir que esto sea menor, es muy significativo ese apoyo, pero no es lo mismo que un cheque en blanco. Yo creo que si el presidente, como anunció, va a llevar adelante reformas, tiene que hacer con mucha cautela porque el apoyo social que tiene es relativo. Bien, y Cristina, ¿y el peronismo? Bueno, Cristina inicia su etapa lenta, pero de extinción, el guillenismo está terminado, está en proceso de terminación, gran parte de sus votos, de los 37 puntos que obtuvo, no son estrictamente de ellos, sino el resultado del apoyo de los intendentes fundamentalmente de Conurbano y de otros distritos también, aunque no ganó en otros distritos, pero fundamentalmente son votos que manejan los referentes locales, es decir, los jefes territoriales. Estos jefes, la gran mayoría de esos, por no decir todo, ya le han dicho a la presidenta que a partir del 23, o sea, a partir de hoy, ellos van a seguir su propio rumbo, queriendo decir, vamos a tratar de reunificar el peronismo. El peronismo se tiene que reunificar, pero lo primero que se tiene que reunificar es el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es la locomotora del peronismo. Para esto, tiene una buena oportunidad en la renovación de autoridades partidarias a la que está obligado a hacer el peronismo de la provincia, ahora en noviembre o diciembre, no recuerdo. Si cualquiera que quiera tener un pole position en la configuración del peronismo, del nuevo peronismo, de reconfiguración del peronismo, tendría que disputar y ganar la presidencia del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahora, supone la idea, y ya la última, algunos compromisos de parte del gobierno en función, que asume con el electorado hacia adelante, porque le cabría, digamos, la responsabilidad casi absoluta del gobierno, ¿no? Claro, se terminó la herencia recibida, ahora tiene que mostrar cambios sustantivos, mejoras sustantivas que la población pueda percibir y a la vez tiene un problema, y el problema más serio que tiene en la macroeconomía, el nivel de endeudamiento está llegando a su límite, el déficit fiscal ronda el 7, casi el 8%, el déficit de la balanza comercial también es muy grande, y tenemos un déficit cuasi fiscal con las LEVACs, que también ronda un par de puntos más del PBI. Esto es muy serio, porque cuando llegas a 60% de deuda, los países en desarrollo, cuando llegas a 60% del PBI, los bancos no te prestan más. Entonces la única alternativa es emitir, pero la emisión tiene un efecto inflacionario muy fuerte, así que antes de llegar a ese punto, Macri necesita que la economía se reactive por sí misma y empezar a recaudar más para cubrir el déficit y no tener que tomar tanta deuda para cubrirlo. Industriales, importación, empleo, trabajo, producción. Digo, el gobierno parece ser que por lo que dijo esta mañana el presidente Macri se va a sostener en su plan. Sí. Ya hubo algunos sectores que se manifestaron como afectados por este tema. Claro, claro. ¿El movimiento obrero incluso? Bueno, el movimiento obrero y sectores industriales que sufren la apertura indiscriminada de las importaciones, textiles por ejemplo, hay otros, pero textiles sufren mucho. En cuanto a la CGT, al sector sindical, la reforma laboral ya está acordada.